Muy buenas a todos desde Cusco. Hoy es 18 de septiembre de 2022 y me encuentro al lado del antiguo colegio de San Bernardo. En este colegio de San Bernardo es donde se está organizando el Expo Seminario Numismático de Cusco. Es la primera vez que se organiza aquí en Cusco. Y hoy es el segundo y último día de este Expo Seminario. Voy a entrar aquí y antes de nada tengo que pediros perdón porque pensaba, yo había oído hablar de San Bernardo y pensaba que era un monasterio. No, no es un monasterio. Ayer tuve la suerte de que el personal que trabaja aquí, que hoy en día es la Casa de Cultura de Cusco, pues me ha dado un buen repaso por todas las instalaciones y me ha explicado un poquito la historia. Os lo voy a comentar y os voy a dar este pequeño repaso al entorno porque realmente lo merece. Y bueno, fijaros qué lugar más bonito para hacer una convención, ¿verdad? Aquí están ahora mismo los comerciantes llegando, están poniendo sus puestos. Bueno, aquí tenemos un primer patio, como veis, ¿verdad? Bien chulo. Bien, este edificio albergó la Universidad de San Ignacio de Loyola. Fue la primera universidad de Cusco que fue del año 1622. Hubo una bula papal en 1621 para aceptar esta universidad pontificia y luego además fue la Universidad Real porque Felipe IV dio permiso para abrir la universidad en 1622. Das cuenta que la Universidad de Harvard, vamos, no estaba ni planificada por entonces, ¿eh? Ya tenían aquí, aparte de la Universidad de Lima, que llevaba 70 años, pues estaba esta universidad de San Ignacio de Loyola en Cusco. Y estas eran los lugares, entonces aquí había un montón de aulas y demás. La verdad es que encontramos, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Veis? Todas estas piedras son piedras originales. Lo que pasa es que luego todo lo que es blanco fue derruido en el terremoto del año 1950 y, bueno, pues la reconstrucción la han hecho así. Se encuentran algunos pocos fragmentos de los muros originales, por ejemplo esto, pero la verdad es que esto es más una excepción que una regla. Bueno, aún así la estructura del lugar, pues, se encuentra bastante bien. Nos podemos hacer una muy buena idea de cómo era esto en la época. Aquí tenían, en este otro patio, veis que estoy aquí en un patio, y en el centro tienen, y tienen, porque es todavía, una capilla. Aquí, curiosamente, me han dejado hacer entrevistas en esa capilla. Yo en la vida pensé que iba a hacer entrevistas en una iglesia. Bueno, y luego, pues, todas estas puertas, toda la parte de aquí abajo, eran aulas, ¿no? También servía esto como dormitorio de los estudiantes. Entonces, una vez que expulsaron a los jesuitas, esto pasó a ser un colegio. Ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. Y luego, ya en época republicana, pues, tuvo diferentes usos, ¿no? Aquí llegó a ser incluso el cabildo. También fue un órgano de justicia, fue el palacio de justicia. Y, de hecho, en esta capilla es donde se sentenciaba justicia. O sea, cuando todo este edificio era un órgano de justicia, aquí era donde, bueno, pues, donde estaría el juez y todas estas historias. También hay otro detalle interesante. Veis ahí, en el centro hay un pozo. Aquí había canalizaciones, ¿no?, para dar agua potable o, bueno, agua de pozo al menos a todo el complejo. Y lo que no había, según me han comentado, eran canalizaciones para las aguas residuales. A día de hoy, esto es la Casa de Cultura. Y la verdad es que tienen unos espacios magníficos para hacer obras de teatro, para hacer ballet, para hacer danzas, para hacer exposiciones, para cuestiones audiovisuales, incluso también, pues, para el tema numismático, ¿no? Bueno, también quería mostraros esta otra parte, que aquí se puede ver la cimentación original. Esta cimentación es de época virreinal, pero, vamos a ver, creo que más o menos se puede apreciar. Pero, según me han comentado, estas piedras no están, o sea, son piedras incas. O sea, esto era algo muy típico, ¿no? Bueno, al final, pues, los españoles, los castellanos, o como queramos decir, pues, reutilizaban las piedras incas, de las antiguas construcciones incas, para hacer las subidas propias. Entonces, a pesar de que todas estas son cimentaciones, aquí las podemos ver, son cimentaciones, pues, de época virreinal, la piedra en sí es anterior. Y ahí, por ejemplo, vemos que también tienen losetas, esas losetas sí que son virreinales, ¿no?, ese tipo de ladrillos. Y ya, por último, bueno, como os he dicho, había unas canalizaciones, pues, aquí. Por ejemplo, aquí, por aquí, va una canalización. Entiendo que estas tuberías son modernas, ¿no?, pues, están puestas para que la gente lo pueda ver. Pero, bueno, pues, aquí podemos ver cómo es esta canalización. En unas salas, pasa que no voy a ir a mostrarles, en unas salas hay unos tejos originales y unas de las tuberías originales que se habían encontrado. Bueno, pues, esto es un pequeño repaso al recinto. No me diréis que no es un lugar magnífico para una convención numismática. Y nada, vosotros también os habréis dado cuenta que yo he venido hoy muy guapo, con camisa y todo. Y es que tengo que dar una charla dentro de unos minutos. Así que voy a la charla y os contaré después. ¡Chao! Bueno, pues, ya he dado la charla, creo que ha quedado bastante bien, ya os lo subiré a YouTube. Y también he estado escuchando otro par de ellas que, pues, han sido muy interesantes. Voy a ver ahora qué me encuentro en los puestos. Pues no solo los comerciantes traen monedas. Esta moneda es de Josué Ponce, un investigador numismático. Y él la ha traído, pues, para enseñarla. Fijaros qué moneda, que algunos de vosotros ya habréis visto por qué es tan interesante. Pero bueno, veis que es un ocho reales de Potosí, año 1813. Vamos a ver el canto. Ahí está el canto. Tengo que decir que yo esta moneda no la había tenido nunca en la mano. Ya sabéis por qué muchos de vosotros. Os dejo un poco más para que lo descubráis. Bueno, pues ahí está. Veis Fernando VII, pero el VII está escrito como palito, palito V. O sea, está mal abierto el cuño. Esta es una moneda que me dice Josué que viene de sus familiares, o sea, de su bisabuelo que la encontró. Y ha pasado de generación en generación. Además, también me dice que no se ven en Perú. Yo es la primera vez que tengo esta moneda en la mano. Nunca había tenido un ejemplar con esta variante. Me dice que en Perú es que no existe. O sea, que los más viejos del lugar te dicen que en los años 80 había un ejemplar que estaba en Perú y que se vendió a un coleccionista estadounidense. Yo la he visto en subastas, pero nunca la he visto en la mano. Además, hay una historia muy curiosa que ya se la he oído a varias personas, aunque nunca he visto un artículo escrito sobre ella. Y es que el día 15 de agosto del año 1813, el abridor de cuños estuvo de fiesta para celebrar la Virgen de la Asunta, que es una virgen bastante conocida, bastante querida y festejada en el Alto Perú. Bueno, pues entonces le estuvo de fiesta a morir el 15 de agosto y el día 16 de agosto le tocaba trabajar y abrió así el cuño. O sea, este error se debe a una resaca terrible que tenía el abridor de cuños el 16 de agosto de 1813. Bueno, pues una moneda, como digo, rarísima. Es una variante conocida, muy rara, muy querida y que, bueno, pues ya la he tenido alguna vez en la mano. Sigo, a ver qué más me encuentro. Y os traigo esta pequeña curiosidad son los llamados health banknotes. Son, bueno, billetes, que no son billetes en realidad, chinos, tienen un valor, pero eso no, 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 realmente no tiene ningún valor económico. Y veis que indica health banknote con un montón de cosas en chino que no sé muy bien lo que significa. Bueno, estos son billetes que se utilizan para bodas, eventos, ese tipo de cosas para lanzarlos al público. Al parecer ahí en China, pues es una tradición más o menos común y corriente. Y aquí tenéis, bueno, pues esta pequeña curiosidad. Véis que son bonitos, coloridos. Me imagino que haya mucha simbología china que yo personalmente no conozco. Tampoco tiene mucho valor económico, ¿eh? Esto para un coleccionista no, no, son estampillas sin apenas valor. Así que, bueno, yo no los había visto nunca, pero no dejan de ser curiosos. Más aún encontrármelos en Cuzco. Veis que coloridos. Bueno, espero que os haya resultado curiosa esta idea de los health banknotes. Y he visto también este pliego de billetes de 100 bolivianos. Bueno, algunos os sorprenderán lo del pliego, pero es que hay varios países, entre ellos Bolivia, pues que venden estos pliegos, entiendo yo que para coleccionistas. Aquí está. ¿Sabéis que en Europa creo que lo hizo Alemania en los primeros años? Lo que pasa es que lo dejaron de hacer porque luego se utilizaban estos pliegos para hacer falsos errores, ¿no? O sea, cortaban un billete así y luego decían que eso era un error de cortado. Aquí este pliego, además de ser, pues eso, un pliego de cuatro billetes de 100 bolívares, tenemos aquí el número de serie AZ. Esto nos indica que son billetes de reposición. Eso lo hace más raro porque aparte de ser un pliego, bueno, pues son un pliego de billetes de reposición. Bueno, pues una curiosidad más que hay por aquí. Y aquí mi colega Ruperto Mamani, que viene de La Paz, ha venido conmigo en el autobús, tanto en la ida como en la vuelta. Vamos a coincidir. Pues bueno, ha traído este pedazo de pesa. Esta es una pesa portuguesa que equivale a los cuatro escudos españoles. Ahí veis el canto también. Bueno, es una moneda muy bonita de Jorge V. Veis que pone 1748 y arriba hay una R, ¿verdad? Bueno, es porque es de Río de Janeiro. Estas monedas, si mal no recuerdo, se acuñaron también en Bahía y en Lisboa. Lo estoy hablando de memoria. Así que a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, veis que es una pieza muy interesante. Veis aquí también, aquí arriba aparece como un grabado y demás esto. Bueno, seguramente ha sido un... Bueno, pues las típicas letras pasadas, ¿no? En este caso estaría pasada la parte de la corona, supongo yo. Ahí está. Bueno, una pieza bárbara, muy bonita. No podían faltar los billetes del puesto de Lilliman Ricker, que también está aquí. Antes de mostraros estos billetes, voy a mostraros esta medallita. Esto es lo que llaman capillo. Aquí tenéis este capillo. Este capillo, en este caso, pues es un capillo de bautismo. Estos capillos eran, pues eso, medallitas privadas que se hacían, o no sé si se seguirían haciendo, pues en Perú. Son bastante típicos. En este caso, bueno, pues los padrinos parece que han hecho este capillo. Me imagino que para entregar a los asistentes al bautismo de esta mujer, Blanca Elena Solari. Estos capillos son bastante típicos. Como digo, yo los que he visto han sido todos de principios del siglo XX. No sé si los sabría del siglo XIX o de más adelante del siglo XX. Y también conozco varias personas que los coleccionan. Así que, bueno, aquí queda el capillo. Vamos a echar un vistazo a los billetes. El primero de ellos es un billete de Zimbabue, de 20 dólares. Bueno, un billete bien bonito y con la temática de la fauna. Aquí no le gustan los elefantes, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que colecciona billetes con temática de fauna. Aquí tenemos otro, que este encaja muy bien con dos temáticas distintas. La temática deportiva. Aquí veis estos jugadores de rugby. Y la temática de valores raros. En este caso, 7 dólares. Y bueno, pues Fiji ya sabéis que del coleccionismo numismático hace negocio. Y no lo hace solo con las monedas. También lo hace con los billetes. Aunque bueno, entiendo que un aficionado al rugby, un aficionado al deporte en general, seguramente este tipo de billetes les guste mucho. Bueno, aquí tenemos otro billete. Un billete de Santo Tomé. Que, bueno, pues es un... Tiene una estética bien bonita. Con estos azules. Unos colores muy llamativos. Ahí lo tenéis. Como digo, es un billete... Pues bonito. Además de que no es muy caro. O sea, que este tipo de billetes, los que les gustan los billetes contemporáneos, no suelen tener que hacer grandes desembolsos. Voy a mostrar también este otro. Un billete de 20 dólares neozelandeses. Este es un billete de polímero. También hay coleccionistas de billetes de polímero. Y además aparece, pues bueno, la reina Isabel II, que ha fallecido como una semana antes de hacer este vídeo. Ahí lo tenéis. Bueno, estos billetes también tienen sus coleccionistas. Tanto los billetes de temática de Isabel II como los billetes de polímero. Son otras dos temáticas que buscan, pues eso, algunos coleccionistas de billetes contemporáneos. Y ya por último, este es un billete que ya cambia todo lo anterior, ¿no? Este es un billete uruguayo de 1873. Y aquí lo que indica es que cuando se juntan 10 de estos billetes, se entregan por oro sellado. Me dice Lilliman Ricketts que se hacían así, como que estuviese medio partido. O sea, esto no es que se partiese después, sino que el billete es así. Yo, la verdad es que no lo sé. Es la primera vez que veo este billete, si os digo la verdad. Para eso vengo a las convenciones, ¿no? Para ver billetes y monedas que no hubiese visto de otra forma. Y lo que me extraña es eso. Te lo cambian en especie cuando tengas 10. ¿Y qué pasa si tienes 9? ¿Te quedas sin nada? Bueno. Cosas que se hacían antiguamente con los billetes. Espero que os hayan gustado estas pequeñas curiosidades. Josué Ponce también me ha enseñado este realito. ¿Veis que es un real de la CKP? Ya sabéis que estos reales son de Perú. Esa P no es de Potosí, sino de Perú. Y tenemos la marca D de Diego de la Torre, el sellador. Sabemos que es de Lima y no de Potosí, claramente por esa estrellita. Encima del valor 1 tiene ahí una estrellita. Creo que se puede apreciar. Bueno, pues esta es una moneda bien rara. Si ya las monedas de 8 reales de Diego de la Torre son raras, los divisores son siempre más raros. A ver, la conservación no es la mejor, pero es que claro, ponte a buscar todo esto en alta conservación. Es lo de siempre, ¿no? Ahí está. Venga, sigo a ver qué más me encuentro. Bueno, aquí tengo 4 monedas de plata que me ha prestado Numismática Dino. Es una numismática de Puno, afincado en Puno, Perú. Que, bueno, pues también tienes un canal de YouTube. Lo he estado echando un vistazo y ya no lo conocía. Así que os invito a que echéis un vistazo al canal de YouTube de Numismática Dino. ¿Veis que también, además de las monedas, Numismática Dino vende estos soportes, estos metraquilatos, donde quedan las monedas muy bien presentadas. Bueno, primero, ya lo habéis visto, es un 8 reales columnario de Potosí. Ahí lo tenéis. Bueno, veis la fecha, 1769. En el año 69, en Potosí, hay una variante bastante conocida, que es con el 9, si es palo recto o palo curvo. Un poco como las 100 pesetas que se acuñaron 200 años más tarde. Entonces, este es el palo curvo. Bueno, pues tan bonitos como tantos columnarios, ¿verdad? Son raros. Los columnarios de Potosí son raros. O sea, dentro de las tres cecas, entre comillas, comunes, que son México, Lima y Potosí, dentro de las tres es la más rara. Hablando de raras, esto sí que es una rareza tremenda. Ferrando séptimo, 1817, pero la ceca de Santiago. Todos los duros, bueno, en general todas las platas de Santiago son ya muy raras. Este busto de Fernando séptimo, pues también se hace muy raro en Santiago. Y ya si buscamos 1817, que es el último año de acuñación, pues es más raro todavía. Así que, bueno, pues un piezón que tiene aquí numismática Dino. Me dice que este no está a la venta, que este está aquí para la exposición. Así que ahí lo hemos expuesto. Aquí tenemos esta otra, que es, bueno, esta había que enseñarla, ¿no? Es un dos reales de Cusco, de la República Subperuana, cuñado en Cusco. Ahí lo podéis ver. La fecha, 1837. Bueno, no está en el mejor estado de conservación. De hecho, ni siquiera se ve ahí el dos del dos reales, pero es que es una moneda muy rara. Lo de siempre, ¿no? Es que si además de rareza queremos alta calidad, pues cuesta mucho encontrarla. Y cuando la encontramos, a veces no nos la podemos permitir. O muchas veces. Y luego, bueno, pues también faltaba mostrar la otra ceca peruana, la ceca de Arequipa. Ahí tenemos este cuatro reales de la Libertad Parada, de 1839. Y veis que indica bien fácil de leer Arequipa, ¿verdad? Arec. Ahí lo tenéis. Bueno, pues cuatro platas raras, con cuatro soportes bien bonitos, de numismática Dino. Bueno, pues ya están los comerciantes recogiendo. Yo estoy aquí, al lado de la capilla que os enseñé antes. Y bueno, he hecho tres entrevistas, me parece. Y a mí me han entrevistado dos veces. Así que bueno, toda esa información irá saliendo en el blog. Ya os la iré enlazando. Y nada, pues desde Cusco me despido. Y hasta pronto. Y ya os la iré enlazando. Gracias.